Buenas tardes, mi gente. Como bien saben, aquí otra vez les habla Don Charlatán. Estamos aquí presentes con el abuelo, que él es una persona, un trabajador ambulante que se rebusca la vida vendiendo gelatina. Él en este momento tiene un hijo que lo tiene postrado en la cama porque hace muy poco le hicieron una cirugía de cadera y está pendiente de la otra cirugía. ¿Cómo pueden ver ustedes la mala vibra de la gente, digámoslo así, o gente tan de mala fe que van a robar una personita de estas? Un señor que lo que se rebusca es para comer él, para darle de comer al hijo y para pagar servicios y todo esto. El señor aquí, yo vi una publicación en anuncios de Baida y por eso me contacté con las personitas que lo tienen acá en este momento en la casa. Al señor le metieron estos dos billetes, este billete de 100 y este billete de 50, se le llevaron todo el producto y estos dos billetes, aunque parece que están buenos, están falsos. Miren, vean, están falsos. Y el señor me dice que él se rebusca la vida es vendiendo su gelatina. Vecino, ¿usted cuánto hace que trabaja vendiendo gelatina? Hace por ahí unos cinco años. Hace cinco años. Y usted el único trabajo que tiene ese de esos hasta el momento. Se le robaron todo, o sea, que usted en este momento no tiene con qué trabajar. No tengo con qué trabajar, porque todos los hijos me los llevaron y la plática que tenía buena, se me la llevaron y me dejaron esta mala. Mire pues cómo es la gente, o sea, cómo es la gente de mala en este mundo, hombre, cómo van a robar una personita de estas hombres, que mire, a pesar de los años que él tiene y aún trata de trabajar y de rebuscarse la vida, hombre. Yo en este momento vi el anuncio y la verdad yo me compadezco y yo como siempre se los he dicho en mi página, yo no soy una persona adinerada porque no lo soy, pero me gusta ayudar a la gente que lo necesita. Me gusta ayudar a la gente que lo necesita. En este momento yo vine aquí a hablar con el señor porque yo lo quiero, yo le quiero hacer una pequeña colaboración. Vecino, cuánto es lo que, con cuánto trabaja usted, cuánto es su plante? El plante mío son 250 mil pesos. Él trabaja con 250 mil pesos, es el plante de él. Ustedes, si alguno de ustedes, vea, él en este momento tiene un hijo en la cama porque lo acaban de operar. Si alguno de ustedes en este momento le quiera hacer una colaboración al señor, sea con plata o con mercado, se puede contactar a este número. Díganme, dice, bien. Espérenme, vamos a hablar un poquito. Acuéstenle un poquito. Pueden llamar a este número, mire. Si alguno de ustedes quiere, si alguno de ustedes puede, vea, es 311-461-3481. Si alguno de ustedes quiere hacer la colaboración, le quieren colaborar al abuelo, pueden llamar a este número. Aquí las personitas que lo tienen en este momento aquí en la casa, ellos son los que le reciben la llamada a ustedes. Son gente de muy buena fe porque el señor no tiene celular. El señor no tiene celular, no tiene cómo comunicarse. Yo me comuniqué fue por el anuncio que yo vi en la página. Entonces yo la verdad, sí, vecino, yo no le puedo ayudar con todo lo que usted necesita, pero sí quiero hacerle un aporte para que usted ya pueda tener algo con que empezar, que es lo más importante. Entonces yo en este momento le voy a regalar 150 mil pesitos, vecino. Estos sí están buenos. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le multiplique. Amén, vecino. Amén. Y que sea mi señor Jesucristo de Nazaret dándole la bendición. Amén, vecino. Es con mucho gusto. Yo lo hago de todo corazón. Y ojalá y Dios quiera a muchas personitas le quieran colaborar al señor. Si ustedes quieren colaborarle, ya les dije el número del teléfono. Ahora lo dejo escrito ahí al final de este video para que ustedes, si quieren colaborarle y se quiere unir a esta causa y de poder ayudar al abuelo, ustedes llaman aquí a las personitas donde lo están colaborando, le están dando, le están brindando la ayuda para que ustedes llamen y le puedan hacer cualquier aporte que usted le pueda hacer. Es bienvenido y él lo va a recibir de muy buena gracia porque en verdad en este momento lo necesita. Vecino, es con mucho gusto. Yo le quiero regalar un abracito aquí. Ojalá y Dios quiera y mucha gente se quiera unir a esta bonita causa y lo puedan ayudar. Son cosas que me dan mucho sentimiento y me dan muchas ganas de llorar, de ver cómo hay tanta maldad en este mundo y gente tan atrevida, tan descarada y tan desgraciada en la vida y le puedan hacer algo a una persona de estas que se está rebuscando, que se está rebuscando el pan de cada día para él y para el hijo que está enfermo. Muchas gracias a todos los que ven este video. No se les olvide, ayúdamelos a compartir por si alguien le quiere colaborar al Señor. No se les olvide, les habló Don Charlatán. Si usted no me sigue en mi página, sígame. Ayúdenme a ver mis videos y a compartirlos y yo se los agradezco. De esta manera yo podré seguir ayudando a muchas personitas. Nos vemos en otro video. Adiós.